Con un accidente en la ruta 30, este fin de semana, el sábado a partir de las 23. Allí se produjo a la altura ante el circuito Los Sauces, camino a Chivilcoy, a unos 600 metros del cruce que es una ruta 7 en este accidente. Según se informó, un auto perdió el control y terminó pegando contra un árbol, a raíz de ello un hombre de 57 años, identificado como Ricardo José Galante, perdió la vida de una mujer, Susana Mirta de Laudo, de 56, fue trasladada por el servicio de emergencias hacia el hospital municipal de Chacabuco, en grave estado, pero finalmente y lamentablemente falleció. Las víctimas eran oriundas de la vecina localidad de Chacabuco, muy cerca de la ruta 7, esta ruta que está esperando ser autopista, los trabajos están avanzando, pero obviamente lleva su tiempo. La noticia con respecto a la autovía o a la autopista es que el tramo entre Carmen de Areco y Chacabuco, bueno, la licitación, la apertura de sobres, se debía realizarse a fin de este mes y fue pospuesto para el mes de diciembre.